Bueno, ¿qué pregunto? ¿También profesional? Lo que vos quieras. No, lo que quieras. No, me gusta. No, te lo voy a ir a mi hija. De mi vida, lo profesional, para ver cómo viene el trabajo, que es un clásico. Y el clásico de Virgo. Exacto, que esté todo en orden. Que esté todo en orden, que esté todo prolijo. Me sale muy... Esto es una carta de pareja. Acá. A ver. A ver. Acá. Esto es una carta de pareja. Habla de la pareja, habla de que lo profesional tiene que ver mucho el trabajo en equipo, el trabajo día 2. Esta carta es una carta que yo la llamo la pareja sexual caliente. Vos siempre te sale sexo. Te haces el que te gusta el trabajo, pero te sale mucho sexo. ¿Cómo? Me sale que en equipo funciona mejor. Y aparte, ¿ves cómo que tiene esta cruz? Es como que ustedes juntos, en pareja, y te estoy hablando, logran cualquier cosa. Acá hay una reforma de la casa. Hay como una reforma, como se pueden o mudar o reformar lo que hay. Está buenísimo. Y podemos pensar también en algún bebé también. Bueno, me voy a cambiar de lugar. Él le había preguntado por el trabajo, ¿viste? Vas a trabajar para tener otro. ¿Otro bebé? Bueno. Jime, se puede no tener una pregunta porque mi vida está dada vuelta, por lo tanto no tengo un horizonte. ¿Me seguís lo que te digo? No tengo una pregunta para hacerte. Simplemente quiero saber qué sale de ahí. Muy bien. La carta de la suerte sería. Dale. Me gusta. Muy acuariana tu pregunta. A ver, muéstrame. Porque no sé cuál es. Ah, bueno. Bueno, mi amor. No tenés un horizonte, pero tu horizonte es ser máxima. Porque se salió la emperatriz. Así que antes de tres años vos vas a estar en pareja, feliz, fértil. El trabajo está súper bien. Es la mejor carta que le puede salir a una mujer. Vas a estar angelada, superada, con un súper tipo al lado. O sea, lo mejor te sale. ¿En serio? Súper. De acá a tres años todo eso va a suceder. Ya vas a empezar igual. No, no falta mucho. No falta mucho. Qué lindo lo que te tocó. ¡Bravo! Igual se puede ver a la legua. Si vos no conseguís pareja, nos tenemos que ir al descenso. ¿Qué querés te diga, amiga?